10, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, derecha 980 y izquierda 7 más tarde, en señal de adelantar, 80, derecha 8 más, 100, frenar poco, izquierda 8, rápido, pronto, abre, 100, derecha 9, abrir, frenando poco, para derecha, derecha 7 más, posible quinta, 30, izquierda 9, corta, 80 y frenar poco, izquierda 8, abre, 100, derecha 8 más, 50, izquierda 9, para derecha 9, corta, 100, y ojo, frenar, izquierda 9, frenando mucho, 50, cruce, derecha 2, cruce, derecha 2, 50, derecha 8, 100, ojo, frenar, izquierda 6 menos, 30, para izquierda 5 más, en descampado, 30, derecha 6, poco tarde, en puerta, 50, izquierda 8 más, 50, derecha 9, 100, izquierda 7 más rápida, 100, derecha 6, poco tarde, abre, larga, acaba en poste, 50, izquierda 9, 80, frenar poco, izquierda 7 menos, pronto, abre, posible, patina, 80, izquierda 7 más rápida, salida, en puente, 80, ojo, frenar, derecha 5, 80, derecha 8, 100, derecha 8 más, esas 50, para izquierda 8 más, posible, ras, 80, frenar, poco, derecha 7 más, poco, larga, abre, 80, izquierda 8 rápida, 200, izquierda 9, 50, resente recto, largo 50, izquierda 9 con derecha 9, frenando poco, 30, izquierda 8, 50, derecha 9, frenando poco, por izquierda 8, larga, acaba en atención, resente recto posible, salta, frenando mucho, ojo, 30, derecha 7, salida en bache, frenar mucho, 50, izquierda 4 más, corta, en señal, con derecha 5 más, corta, 50, derecha 7, 50, ojo, frenar, cruce, izquierda 4 más, 80, izquierda 7 más, mucho ras, 100, ojo, frenar, derecha 6, poco tarde, larga, abre, aguantar, 80, izquierda 6, poco, ras, frenando, 30, para cruce, derecha 4 menos, patina, 50, izquierda 8, 100, izquierda 4, patina, 50, derecha 8, 100, derecha 7 menos, poco ras, salir bien, 80, derecha 8 más, 100, ras, ante recto, largo, 100, derecha 8 más, en árbol, 200, izquierda 9, 200, derecha 8 más, rápida, 150, izquierda 9, 100, ras, ante recto, con derecha 9, frenar, poco 50, izquierda 9, corta, 50, derecha 9, frenando, 50, izquierda 7, pronto, frenar mucho, 50, cruce, izquierda 4 menos, en stop, 80, izquierda 7 más, pronto, asar, para derecha 7, acaba, en derecha 6 más, en muro blanco, abre, 50, ojo, frenar, cruce, derecha 4 más, ojo exterior, 300, izquierda 8 más, con fe, 200, derecha 9, corta, 200, derecha 9, con fe, 300, ojo, frenar, izquierda 7 más, 80, izquierda 7, poco ras, poco tarde, asar, y frenar, 50, derecha 6 más rápida posible, cuarta, 150, derecha 9, en ras, ante 100, ras, ante recto, 100, derecha 9, 100, izquierda 9, Benito, 30, derecha 9, corta, y ojo, frenar, 100, ojo, frenar mucho, derecha 4 más, en cruce, 50, ojo, frenar, cruce, izquierda 2, ojo interior, 80, izquierda 9, frenando, 30, derecha 6 más, cambia asfalto, 80, izquierda 7, rápida, corta, asar, poco, 50, derecha, derecha 6 más, en fin, muro, asar, 50, izquierda 6 más, pronto, poco ras, posible, cuartas, 80, derecha 9, para izquierda 8 más, 80, derecha 9, 30, izquierda 9, 100, derecha 9, 80, derecha 9, acaba rasante, recto, 200, rasante, recto 150, ojo, frenar, derecha 7 más, posible, quinta, 50, y ojo, frenar, izquierda 9, frenando, 80, izquierda 3 más, asar, poco, 50, derecha 4 menos, 100, izquierda 5 más, izquierda 5 más, enseña al adelantar, asar, poco para, derecha 7, abrir, frenando, 50, para derecha 4 más, poco tarde, posible, patina, está 5 menos, esa, 5 más, quita del más, vale, derecha 4 más, asar, 50, ojo, izquierda 4 más, pronto, abrir, 50, para izquierda 6, 150, derecha 8 más, frenando mucho, para izquierda 4 más, engaña, 50, izquierda 9, 80, derecha 6 más, poco larga, 200, ojo, frenar mucho, izquierda 4, poco tarde, en hueco, asar, 30, derecha 5, 50, izquierda 5, 50, izquierda 9, 80, derecha 7 más, pronto, abre con fe, 200, ojo, frenar, izquierda 5 más, 80, derecha 5, 100, derecha 8, poco tarde, para izquierda 9, enrasante 200, ojo, frenar, derecha 9, frenando 30, izquierda 6, asar, y frenando 30, para derecha 4 más, asar, poco, para izquierda 6 más, rápida, 50, derecha 8, 80, izquierda 8, con fe, 100, y ojo, frenar, izquierda 6 más, 80, 6 más, 80, derecha 6 más, larga, aguantar, y asar, poco, 50, para izquierda 6 menos, abre, y cierra poco, en fin, pretil, izquierda 6 menos, abre, y cierra poco, en fin, pretil, para derecha 7 más, 80, y ojo, derecha 5, 50, izquierda 6 más, poco tarde, y frenar, 50, derecha 6, corta, para izquierda 8, frenando, para derecha, derecha 5, ojo, asar, 30, izquierda 5 más, poco tarde, asar, y frenar, 50, derecha 4 menos, muy larga, 50, izquierda 4 menos, 30, derecha 7, frenar, 50, izquierda 6, rápida, y corta, 150, ojo, frenar, izquierda 6 más, pasado, hueco, frenando, para derecha 4 más, sasar, 50, izquierda 4 más, salida, derecha 7, abre con C, 80, derecha 9, derecha 9, 80, derecha 9, frenar, mucho, 80, izquierda 4, para derecha, derecha 6 más, 30, izquierda 9, 100, izquierda 9, en rasante 100, derecha 9, sasar, poco, 50, izquierda 8 más, 80, derecha 9, corta, abrir, 80, derecha 8 más, corta, abrir, 80, derecha 9, corta, sasar, 50, izquierda 8 más, con C, en hito, 80, izquierda 9, 100, derecha 9, en cartel, con C, 150, derecha 7, abre, larga, aguantar, y sasar, poco, 80, izquierda 7, 30, derecha 9, 100, izquierda 7, 30, derecha 9, 100, izquierda 8, 80, y ojo, frenar, izquierda 6 más, sasar, 30, para derecha 6 más, rápida, aguantar, y acaba, en fin, pretil, 80, izquierda 9, 150, atención, derecha 8 más, 50, izquierda 9, ojo, abril, y frenando, acaba, izquierda 6 más, 80, derecha 8 más, con C, 80, izquierda 9, acaba, rasante reto por izquierda, 80, derecha 8, rápida, 80, y ojo, frenar, izquierda 6, poco, larga, ojo, 100, derecha 7, 100, derecha 9, ojo, frenar, mucho, 80, izquierda 4, sasar, para, derecha 4 más, larga, ojo, cierra, poco, sasar 50, izquierda 5 más, abre, y acaba, izquierda 5 más, corta, frenando, 30, derecha 5, abre, 50, izquierda 8 más, corta, abre, 80, izquierda 8, corta, sasar, para ojo, derecha 9, frenando mucho, 30, derecha, derecha 4, más, muy tarde, sasar, 30, izquierda 4 más, pronto, corta, 50, 4 más, sí, izquierda 8 más, 80, derecha 9, frenando, 50, derecha 5, corta, sasar, poco, 50, izquierda 5, poco tarde, sasar, 50, derecha 5 más, 50, muy tarde, derecha 7, poco, larga, cierra, poco, frenando, 30, izquierda 7, rápida, pronto, 150, izquierda 9, frenando, 80, izquierda 7 más, frenando mucho, para, derecha 5, 30, izquierda, izquierda 7 más, pronto, 100, izquierda 9, 150, ojo, frenar, derecha 8, frenando poco, 50, izquierda 8, corta, con fe, 80, derecha 7 más, rápida, 80, izquierda 9, con derecha 9, frenando, 80, izquierda 7, corta, 80, izquierda 7, acaban siempre, tiro, 80, y derecha 5 más, poco tarde, 80, ojo, izquierda 6 más, pronto, 50, izquierda 9, poco tarde, cierra poco, frenando, para, derecha 7 menos, cierra poco, y frenando 50, izquierda 6, bien, derecha 7 más, 50, izquierda 9, enrasante, con derecha 8, para, izquierda 8 más, corta, con fe, 80, y ojo, frenar, izquierda 7 menos, frenando, 30, derecha 7, frenando, y sasar, para, izquierda 7 menos, para, derecha 7, pronto, abre, 80, derecha 7, para, izquierda 9, con derecha 7, sasar, y frenando, para, izquierda 5, 100, izquierda 7, frenando, para, derecha 6 más, pronto, acaba, rasante recto, 100, derecha 6, poco tarde, 80, izquierda 4 más, ojo, interior, poco larga, y acaba con grava, 50, derecha 7, poco larga, cierra poco, y frenando, 30, izquierda 5, poco tarde, sasar, para, derecha 6 más, pronto, abre, 30, y acaba en derecha 6 más, larga, frenando, para, izquierda 5, salida, derecha 9, 50, derecha 6 más, corta, sasar, 30, para, izquierda 6, salida, derecha, derecha 7 menos, 50, y ojo, frenar, izquierda 4, poco larga, sasar, mucho, 50, 5, esta, 4, poco larga, derecha 5, poco ras, salida, para, izquierda 9, para, derecha 9, corta, 80, y derecha 8 más, muy larga, 50, ojo, frenar, en fin, fritil, derecha 4 menos, muy larga, aguantar, 50, izquierda 5 menos, 100, ojo, frenar, derecha 4, 80, ojo, frenar, derecha 4, 80, derecha 7 menos, poco ras, salida para, izquierda 9, frenar, 50, izquierda 3 más, izquierda 3 más, 50, derecha 7, abre, y acaba en derecha 8, frenando, con izquierda 8, frenando, para, derecha 5 más, poco ras, 50, izquierda 7 más, abre, larga, cierra, poco aguantar, 80, y ojo, frenar, derecha 4 menos, muy larga, cierra, poco, señal de adelantar, y abre fondo, 100, izquierda 4 menos, 100, izquierda 9, 50, para, ojo, derecha, derecha 6 más, y frenando, 30, izquierda 4 más, Sassar con, derecha 5 más, pronto, poco ras, 50, izquierda 9, 80, izquierda 7 más, corta, Nito, 50, izquierda 8 más, 50, izquierda 8 más, poco tarde, 50, derecha 9, muy larga, con C, 100, ojo, frenar, mucho, derecha 4 más, corta, derecha, derecha 4 más, corta, salida para, izquierda 9, con derecha 9, 80, y derecha 7 más, abrir, y frenando, 30, para, derecha 7 menos, poco ras, 50, y derecha 7 más, Sassar, poco 50, izquierda 7 menos, 80, y final, top. 12.07, vale.